Si tuvieras a esa persona acá, ¿tú quisieras volver con esa persona o ya no? Me encanta. ¿Cuál es tu risa? ¿Cuál es tu hijo de puta risa? No, o sea, tendríamos que madurar demasiado, los dos. Es que, sí. O sea, yo sé que yo soy madura, pero hay muchas cosas que tendrían que cambiar. Una diva empoderada y costosa, a muchos les caigo mal, me ven y no me soportan. No se pierden una historia de mi Instagram, cuando hago algún like siempre ahí están. No critican y critican, pero no dan like. ¿Saben que lo peor conozco es que la envidia la hace engordar? Vine, dame un besito en la boca, pues, ¿cómo? Bien, más, pues, gordos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Gordas de Envidia. Hoy tengo una súper invitada que tiene, digamos, cosas que contarnos. Con ustedes, Caro Pico. ¿Cómo vas, amor? ¿Cómo estás? Casi que no vengo por acá. Porque estás como, Fónica, ¿dónde estabas? Amor, yo creo que fue por el Nevado del Ruiz. ¿Tú sabías que yo estaba en bikini en el Nevado del Ruiz? Vos, yo es una creída. Vos, del Nevado a Estados Unidos, o sea, mantienes... Ella va a Estados Unidos como si fuera a la sala. O sea, ella va acá ocho días. Dos veces he ido. ¿Puedes creer? Te lo prometo. Diciembre y acabo de ir. No, sino que es que... Yo solo he ha sido dos veces. Te lo prometo. Y tengo visa hace un año. Bueno, aunque yo tengo visa y no la he estrenado, por si algún viejito americano me quiere llevar, nos quiere llevar. Yo, yo soy tu sugar, vamos. ¿Vas a ser mi sugar? Sí. Ah, yo acepto. Porque es que esta mujer, como tiene acceso, pues, a lugares muy exclusivos, no voy a decir nombres. ¿O qué quieres decir? Black Dog, que significa perro negro. Black Dog. Esa mujer ya se comprometió a llevármelo a lugares más top de Miami y todos los alrededores. Obvio, amor. O sea, obvio. Es como la salsa colombiana ya. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Obvio. Amores, recuerden activar las notificaciones y suscribirse. Muy importante que se suscriban para sentir el apoyo que ustedes están dando al canal, al podcast, todo. Y para que la cosa les notifique. Porque tú sabes que he sido inconstante, ¿cómo se dice? Cuando uno no... No tan constante. Sí, o sea, no. Sí constante, pero no... ¿Cómo digo lo que cambiamos los días? Pues, estamos locos y subimos cuando nos dé la gana. Me encanta. Entonces, si activas la campanita, te vas a dar cuenta si subo el capítulo un domingo. Pero ya vamos a establecer el día. ¿Qué día va a quedar? Todavía no sabemos. ¿Los domingos? ¿Los domingos? Nuevo día de capítulos, los domingos. Me encanta. ¿Alguna cosa rara? Otro día. Pero estamos hablando de cada semana puntual. Me encanta. A ver. Los domingos son para uno ver chisme, ¿no? Sí, exacto. Para relajarse. Para relajarse. Yo por eso lo cambié, porque miércoles sentía como que muy atravesado. Tú serios. Ve Marte. Como muy serio. Ajá. Entonces, ya saben. Y yo en los estrenos siempre estoy ahí hablando con ustedes, todo. Compartiendo. Me encanta. A ver. Caro. Una mujer empresaria, influencer. ¿Cuántos años tiene Caro ya? 26. 26. Wow. La pienso. ¿Por qué la pienso? Es que a mí me pasa que a veces se me olvida mi edad. ¿Cierto? Pregúnteme cuántos años tengo yo. ¿Cuántos años tienes? Veintis. 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 Sí, entre los veintidós treinta, ¿sabes? Es como que a mí se me olvida y ya pa' qué recordar. Sí, ¿o qué? Ya. O sea, cuando uno está a los veinte y los treinta ya está como, como esperando ya. La mujer. Jubilar, sí. Pues una ya. En los my apps. No piensa en eso, ¿sabes? Yo veo esos culicagados de TikTok y yo me siento más vieja para... ¿Verdad? ¿Qué sí? Dímelo a mí. Y a uno ya los trens no le salen igual. Yo nunca me he sentido tiktoker, ¿sabes? A pesar de que siempre he hecho todo. Ahorita me miraba uno desde el 2019. Qué pena que te interrumpa. Mira, ¿quién me está llamando? Ay, la luz. La ingrata de Luisa Castro. ¿Para qué llamas ahora? ¿Por qué estás llamando? ¿Nos vamos a ir para Miami todos tres? Mírame a mí. ¿Estás divina? Ay, gas, ¿por qué tiene que ser tan espectacular? Ay, es que está con Carolina. Sí. Estamos grabando podcast. Mi amor. ¿Cómo está la soltera más exótica de todo? Me diría la cosa más... ¿Qué? Pero, o sea, espérate. Espérate que estamos grabando y ya nos revelaste cosas. Entonces usted devuélvasela. ¿Cómo está la comprometida? ¿Cómo está la comprometida, Luisa Castro? Ay, que ya ni me habla. Porque entonces yo, Tina, entonces tú tan... Luisa, cuéntanos en exclusiva. Un saludo a la cámara. ¡Meli, gonorrea! ¡Soy con Meli y todo! Me quedé con mi amiga. Saluden. Luisa, cuéntanos acá. Pues ya que no vas a venir otra vez al podcast porque, pues, no te alcanza. Cuéntanos. Soltera. Soltera. ¿Comprometida? ¿Comprometida qué? ¿Aislada de los amigos? Estoy soltera en negociaciones. ¿Sabes yo cómo sé cuándo, Luisa? Para que todos ustedes sepan, yo cómo sé que Luisa tiene algo con alguien. Porque se desaparece. Se desaparece. Sí, soy. Entonces, sí. Carolina, te la ha mamado para que nos vean. ¡Ay! Eso es una falsa, aparte de hablar con Luisa. Ayer le hablábamos y se nos hizo la marica. Tal cual. Yo estoy en esta enojada. ¿Por qué estás tomando la interlí? Están a fiestas y a mí no me gustan las fiestas. A mí tampoco, amor. Pero ayer estábamos en... ¿No le gusta la fiesta o no la dejan ya? No la dejan, no la dejan. No la dejan, no la dejan. Yo te he invitado a pijamadas. Pijamadas sanas. A mí me gusta que me manden. A mí me gusta que me manden. Sí, ¿quién te manda? Dinos un nombre. Yo te puedo mandar, reina. Bebé. Solo diré dos palabras. Miami. El líder. Chao. Estoy feliz a Castro, chicos, que se nos adelantó toda la entrevista. Esto toca por el al final porque se nos cagó todo. O pi. Pi. A ver. Dice por acá, bueno, empecemos con las preguntas gonorreas. Caro. Vamos a ver si te vuelvo a hablar. Vamos a ver, vamos a ver cómo va. Dice, ¿cuánto le mide a Miguel? Pues es broma, pero pues si quiere nos cuenta. Es broma, pero si quiere no. O sea. Hombre, yo nunca se lo he visto. Nunca. Entonces, ¿cómo hacían? Oscuras. Vamos a tomar. Siguiente pregunta, claro que sí. Dice por acá. ¿Cómo comenzaste en redes? Guau, buena pregunta. Modelo, amor. Como modelito. Y un día una chica me pidió una foto y me cambió la vida y yo. ¿En serio? Sí. O sea, como que tú estás de la noche y te dijo, ay, me dan las fotos. Yo tenía Instagram como por más trabajo y eso. Y una niña una vez me pidió una foto y yo dije, guau, o sea, lo que yo hago puede hacer algo para las personas. Yo no sé si tú te acuerdas cuando yo te... No, es que obviamente no te acuerdas porque no es la moda, amigos. Pero la primera vez que yo te vi, yo te conté. Sí. ¿No te acuerdas? Pero, ajá, cuéntamelo de nuevo que yo... Las primeras impresiones de las personas a mí se me olvidan. Yo estaba haciendo mi carrera en la Universidad de Medellín y había una conferencia sobre redes sociales, ¿an? Y yo dije, eh, eh. Yo nunca estaba el día de mañana, yo me vuelvo influencer. Guau. No, no hacía nada de redes sociales, pero nada. Guau. Y yo fui la niña de una conferencia súper top, del manejo de redes, de la... Cuando eso hacías más como... Si no estoy mal, como de viajes. Sí, tal cual. Así fue que empecé realmente. Era como de viajes, live, tal, tal, tal. Unas fotos brutales, todo. Y me encantó. Entonces, esa fue la primera vez que yo te vi. ¿Y qué pensaste? No, y me encantó. Yo salí de la obsesión y yo, no, yo quiero ser influencer, yo quiero viajar por el mundo. Obviamente no me acerqué porque pues ya había mucha gente y tal. Claro. Bueno. O sea, fue la primera vez que conocí a Karo, pues yo. Y ya así la primera vez que nos vimos, así como ya no me acuerdo, la verdad. ¿Tú face? Yo tampoco. Bueno, pero igual, qué loco el mundo, ¿no? O sea... Qué lindo el mundo. Porque siempre hemos estado conectados. Es como que nos vemos, yo lo veo, yo la cara tuya, la de Luisa Castro, y me siento como en home. ¿Ok? Total, es como que siempre llegan los centros de influencia, y es como, ay, no, tengo que ver a... Sí. ¿Qué, qué, 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 qué... A ver, mi amor. Entonces, a ver, te pregunto por acá. ¿Hubo algo con Yo Soy Rocky alguna vez? No. Content. Contenido, amor. Pero espera, ¿qué contexto fuera de cámara quién es? Literal. ¿Quién es Yo Soy Rocky? No, Rocky. Rocky es un parcero bien chévere. Que siempre quedamos en organizarme en Facebook y nunca lo hicimos, güey. A ver, ¿sientes? ¿Se puede utilizar la palabra bueno? No. Es que es algo, a ver. ¿Cómo lo preguntamos sin preguntarlo? Good. Esa es como, ahí te voy a decir la pregunta. ¿Sientes que la familia bueno es como la nueva familia Montaner? Guau. Sí. Sí. Todos son exitosos y todos son, no sé, todos son muy especiales y hermosos. Yo siento que ellos podrían hacer como un reality de... Siempre lo hablamos, siempre lo hablamos. Siempre lo hablamos con Luisa. Pero ellos no deberían hacerlo. ¿Cierto? Ponen cámara, son. Y Luisa es súper topa. Ay, no, yo amo. No, Lu, Lu es todo. O sea, de verdad. Es como... Antes de estar... Voy a decir expareja. Antes de estar con tu expareja, te hablaban muchos... No, a ver, no, porque entonces ya estoy diciendo que ya sé. A ver, ¿cómo hacemos? Antes de tener pareja. Sí, bueno, sí. Antes de tener pareja, te hablaban muchos famosos. Bueno, es que yo casi no disfruté de mi soltería, la verdad. Fue como que yo estuve en una relación como de seis años, me iba a casar. ¿Qué? Ya sé con quién. Ya sabes. Y yo salí de esa relación, o sea, me terminaron en San Valentín. ¿Y por qué cuentan esa historia? Algo tenemos con San Valentín. Yo conocí a ese personaje. ¿Cierto? Porque fue con el que fue a la conferencia, tal. Luego coincidimos. Pero, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Quieres hablar de eso? Sí, igual ya pasó. Cuéntanos. Es como que... Amor, el trago. Es que por eso es que yo digo, o sea, el trago es bueno, pero suave. 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 Menos mal, yo no tomé ayer ni nada, ni estoy en Guayaba. Yo dije que no iba a volver a tomar en mi vida, pero estoy en tu podcast por ti, amor. Sí, es que igual esto no es trago, esto es jugo de naranja. Tarda sí, sabe a un juguito como... Está como relajadito. Saluda, amiga. Yo me voy a servir otro poquito. Sí, pero no sé, par. A ver, María, ese guayabo te tiene. Hay que empatarlo, hay que empatarlo. Si estás borracho todos los días, nunca vas a estar enguallado a trucos. Trucos. Mentira, no, no, me sigan el ejemplo. Es que... No, la verdad no. El alcohol es malo. El alcohol es malo. Por eso yo me lo siento mal de todo para que ustedes no tengan. Amor, cuéntanos cómo fue eso. ¿A quién le terminaron en San Valentín? ¿Estás bien? Marica total. ¿Pero por qué? Yo después de haber ido a Expo Fitness, tomarme fotos y todo, yo toda feliz, estaba en mi pic. Y llegamos a una escena romántica, se supone, parce. Chao. ¿Cómo así? O sea, te hizo una escena romántica para despacharte. Está loco. ¿Cierto? Bueno, a ver, a ver, vamos a decir dos cosas. Yo prefiero eso a que me terminen, digamos, por WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carola y Sebastucho terminaron por WhatsApp. ¿Qué conozco? Pues, pero entonces, a ver, bueno, es que también, no sé, ¿tú qué prefieres? ¿Que tuviera terminado por WhatsApp o la escena? Entre menos drama, mejor. Ya, solo digo eso. ¿Sientes que fue dramático? O sea, cuéntanos todo. A ver, quiero. No, amor, no fue dramático. Fue como, para mí, bueno, un poquito. Porque obviamente a uno lo ve, lo reconoce. Entonces, al otro día es que es que ¿por qué estabas llorando? Nació en Xochitl. Ay, puta. Porque igual, o sea, era imposible, ¿no? O sea, igual yo ya, obviamente, íbamos mal. Pero yo nunca renuncie a eso. Y de la nada, como... Es que yo no sé por qué la gente... A ver, seamos realistas, ninguna relación es perfecta. Y las que ustedes ven súper perfectas, en realidad son las que peor están. Tal cual. Entonces, yo digo que el amor hay que construirlo, se transforma, y se usa subidas, bajas, todo. Yo digo que esa relación era muy buena. En muchos aspectos, pero el alcohol vino a... ¿El alcohol? ¿En él? En él. Un poco. ¿Y se volvió que agresivo? No. ¿Loquito? O sea, como que quería experimentar o qué. No. Solo... Él mismo me lo dijo, es que pierdo el miedo a perderte. O sea, como que se me quita el miedo a perderte. Wow. Eso es un poco heavy. ¿Cómo así? Y... Qué puta... Qué puta... Pues, ¿él te puso cachos o que tú sepas? No. Sí te puso cachos. ¿Y lo perdonabas? No. O sea, es que yo me di cuenta después que terminamos. ¿Y muchas veces? No. No. Gracias a... Bueno, que yo sepa. Amor, yo era tan relajada con él. Él se iba para Las Vegas con sus amigos, todos marketers, millonarios. Y yo, bien, todo bien. Porque todos eran muy buenas personas y yo sabía que no me iban a mentir a mí. Yo no sé si yo te conté esto, pero yo una vez estoy en una fiesta, que estábamos Jefferson Cocio y estaba él. Yo no sé si yo te conté. Yo creo que yo sí te conté. Y él estaba como con la nueva novia. Ya sabes lo que te voy a decir. ¿Qué? Era igual. Eso es un tema ahí. Igual. O sea, como que muy parecida a Caro. Y yo decía, no, o sea, qué putas. A mí me han dicho unas cosas en Instagram. ¿Qué? Amigas. Entonces, como que lo intenta. Es como fuerte. Porque colaboraba con las mismas marcas que yo colaboraba en el 2019. O sea, es algo muy loco. De hecho, este, el amigo de Casta. ¿Cómo es que se me olvidó el nombre? Si ves de lo que estábamos hablando, ¿por qué se nos olvidan los nombres de nuestros amigos? ¿Estamos hablando? No entiendo. Voy a decir algún paréntesis. Que estábamos diciendo que a veces se nos olvidan cosas como muy... Como nuestro nombre. O sea, como por qué. Es como... Yo estoy con amigos y se me olvidan nombres de amigos, digamos, literal, de toda la vida. Y yo estoy como... Así, se me va. Mi solución es decirle baby. Baby. Pero yo me cuestiono. Yo, parce, eso no es normal. Eso no es normal. Eso no es normal. Tenemos como... Como Alzheimer prematuro. Sí. Como demasiado poco... No sé. Amor, pero espé, espé, espé. Es que el chisme está bueno. Entonces, yo... Mónica, yo nunca había hablado de eso. No, hay que hablarle, hay que hablarle. Hay que hablarlo. Amor. Yo lo dejé súper bien. Eso fue lo más interesante. Que a mí me empezaron a atacar porque yo empecé a salir con otra persona. ¿Con quién? Bueno, sigamos. Y literal, me empezaron a atacar porque yo no había dicho que había terminado. Entonces, yo saqué un video súper lindo. Y yo, no, nos vamos a volver a ver. Un gran maestro, tal, tal, tal. Vamos a colaborar en el futuro porque realmente qué filmmaker tan bueno era. De hecho, después yo no sé si volví a hacer videos, no sé. ¿Verdad? Yo no lo vi como a ver. Yo tampoco. Y nada, o sea, y él después sacó un video que todo el mundo juzgó porque era como con viejas en una casa y no sé qué. Yo, uy, no. Yo odio los... No odio, pero mi tipo no son los fuckboys. Ajá, ajá. Entonces, tengo un papá. Amor, tú sabes que yo tengo un papá. Fuckboy. Amor. El más fuckboy de todo Colombia. Tiene 28 hijos. Bueno, tenía. ¿Qué? Yo tengo 28 hermanos. ¿Ese murió? Sí. En el 2020. ¿Y tu papá se llama? ¿Acaso qué? ¿Enroldán? No, no, no. ¿Es en serio? Amor, sí. Toda la vida quedé como, Dios mío, yo no puedo tener un nombre así. O sea, no, no, no. Tienes 28 hermanos. ¡Qué putas! Pero te relacionas con... O sea, de diferentes mamás, supongo. Sí, todas. Todas. 28 mamás, 28 hijos. 28 mamás, 28 hijos. Y entonces, ¿pero ustedes son como cercanos o no? O sea, como que saben que existen. Yo quisiera hacer una serie buscándolos a cada uno. De verdad. Eso sería top. Eso sería top. Top. O sea, la vida de cada uno. O sea, háblame. Ajá. Pues además que tengas una hermana millonaria y otra que iba en un río. Real es así, puede ser. No sé si en un río, güey, pero... Pues imagínate, sería muy impactante. O sea, como, ¿qué? Si algún hermano o hermana de Caro quiere contactarla, acá no va a estar el número. Porque ya ella es famosa, éxito así, no va a mantener a nadie. Entiendas, no, no, no. Pero, bebé, o sea, qué fuerte. Fuerte. O sea, la relación con tu papá, ¿qué? Nunca fue buena. O sea, era como... Como él me llevaba siempre cuando... Amor, tú sabes lo que hacía. Yo con siete años me compraba un tiquete y volaba yo solita. O sea, pero eso es que yo soy tan viajera. O sea, cuando ya lo pienso y yo... Oye, es que desde niña yo con siete años me mató a enojada. Es que, ¿cómo me la vas a hacer ir en avión sola? Un día... Y nunca se lo va a perdonar. Un día me cambió el tiquete por primera clase para que me llevara una azafata. De eso que dices que recomendaba o algo así. Me lo cambió. Yo quería ir en primera clase. Yo me sé defender sola. Ajá. Lo cambió para uno normal, pero que hubiera una azafata pendiente de mí. Tan lindo las mamás. Las mamás son todo. Pero yo quería viajar en primera clase. Amor, y por ejemplo... O sea, pero o sea, no hubo buena relación, pero todo bien. Lo que pasa es que mi papá toda la vida fue empresario de televisión, mantenía muy ocupado. Entonces, sus vacaciones con los hijos eran irlo a ver trabajar. ¿Entiendes? Era como en reuniones, no sé qué, y uno ahí. Entonces, realmente sí era como... Como así, papá. Y tampoco me gustaba mucho como que a veces me hablaba mal de mi mamá porque como que no la había superado. Ay. Eso no, yo no consiento que me hagan mal de mi mamá. Entonces, yo lo quería, obvio, y él decía que yo era su favorita, pero... Pero fue fuerte. Cuando murió fue muy loco porque una persona con la que estaba saliendo, justamente ese día me hizo algo. Y justamente ese día, él llegó a mi casa y fue muy lindo porque como que nos despedimos. O sea, ese... Por primera vez esa noche, yo sentí el amor de papá e hija y yo con él y... Él te lo dice el día que murió. No, un mes antes. Un mes antes. O sea, estamos en pandemia en el 2020. Él venía por COVID. Sí. Ay, madre. Ay, que yo tenía COVID. Yo llegando de Brasil. O sea, otra cepa. Entonces, yo no podía ver a nadie, ni siquiera personas que tuvieran COVID. ¿Por qué? Porque eran cepas diferentes. Ajá. Fuerte. Eso fue fuerte en mi vida. Y una persona muy especial estuvo conmigo. Yo creo que eso nunca se me va a olvidar. O sea, como... Nunca. O sea, y... Y me quedo ahí y lucho por eso. Pero sí, el mayor fuckboy de la historia. Parece que 28 hijos. Marica. Yo me... Él se... Se hacían competencias. O sea, esa esperma de ese hombre, pues... Blanco, nítido. Las amigas, las amigas de mi hermana, yo tenía una hermana en Ecuador, le tenían miedo a mi papá. O sea, era chiste, pero sí, de verdad. O sea, me toca y me embaraza. Sí, madre. Sí. Ajá. Ay, no, que en paz descanse, que en paz descanse, pero... Pero, wow. ¿Y consideras que tienes daddy issues? Tenía. Pero, amor, en la vida hay que hacer cosas espirituales para entender todo. Cuando tú ya entiendes todo, ya, todo es más fácil. Entonces, como que... Entra como... Es como cuando uno aprende que... A perdonar. O sea, yo sé que suena muy cliché, pero es como que... Uno pa' qué quedarse con energías malucas. De, ay, le tengo rencor a este, al otro. Yo ni quiero odiar a mis ex. Si me hicieron algo, no. Me da igual. O sea, ya. Fueron etapas, pasó. Pero eso es madurez, amor. Eso no... Eso no es de la noche a la mañana. Una ya está... Ya está... Que solo piensan plata. Sí, ya. Ya dinero. Y dinero. Y dinero. Y pasar bien con sus amigos y su familia. A mí me gusta hacer influenciar más chiquita. O sea, yo hubiera sido tan creída y fastidiosa en el colegio. ¿En serio? A mí me hacían mucho bullying. O sea, me hacían mucho bullying. Entonces, yo hubiera sido la popular, ¿sabes? Yo también. ¿También te hacían bullying? A mí me hacían bullying. ¿Por qué? ¿Mor, por alta? Es que, bebé, bailaba linda alta. ¡Mor! Yo no era tan linda, amor. ¿Eras patito feo? O sea, como que hiciste un glow up. Fea, sí. Era como... La nariz de tu vida. Flaca, flaca, flaca. Eso como que si nunca... ¿Eras narizona? Era eso. Amigo, yo también. Bien, chócalas. Amor, eso sufrimos los narizones. Mucho, mucho. Y encima no respiraba, ni siquiera. Pues yo me operé, fue porque no respiraba. Sí, yo también. Y yo también me operé el abdomen porque es que no respiraba y tenía como... Como un lombago súper raro. Muy difícil, ¿no? Y yo, no, pues me voy a hacer la operación. Y entonces, amiga... Amor, yo sí estoy, mírame. Lo que es comer en dólares. Esa piruja tan creída. Toda mi vida. Pero no te operaste. No, amor. ¿Qué operaciones tienes tú? Me encanta esto. A ver, a ver. Porque a mí toda la... Tú sabes que a mí toda la vida me han criticado que porque mi nalga es operada. Y me han dicho así, literal, como entrenadores, doctores. Yo tengo un video súper viral en YouTube por eso. Porque yo cuento toda la historia de cómo creo yo que fue el proceso de atener glúteos. Y la gente antes me juzgó y era como, cuente la verdad, estás operada, no sé qué. Y yo, ¿qué? Como si cuándo me operé, que yo no me acuerdo. Pero bueno, no me he inyectado ni siquiera vitaminas, nada, porque me da miedo. Todas esas cosas que han pasado, que sí, Lina Tejero, que sí, Jessica, a mí me da miedo. Yo les voy a confesar que yo he querido ser más nalgona y me han ofrecido vitaminas C. Pero es que, parce, o sea, ¿uno cómo sabe qué es eso? O sea, que si no puede entrenar, amor, yo tengo en este momento un reto de glúteos, señor culaz. No, de verdad, o sea, si se puede, amor. O sea, sacaste para las redes a la gente. Claro. Promocionalo, promocionalo. Total, amigos, de verdad. Amor. Link en mi biografía, por favor, si quieres. Link, vayan a seguirla, aquí va a salir el arroba. Por favor. Y ella les va a dejar todo para que tengan un culaz. Exacto. Y entonces, amiga. Y que te digan que estás operada. Amor, sí, yo tengo solamente los senos, me los he operado dos veces, y la nariz. Y todo el mundo como, no, ese culo, ese culo. Yo he escuchado que tú contaste que tenías escoliosis. Lordosis lumbar. ¿Tú lo tienes? Amor. Cuéntanos, primero, ¿cómo te hice cuenta y todo? La vuelta y yo ya te cuento. Amor, todo el mundo me decía, dejé de pararse así, dejé de no sé qué ahí, qué pereza, otra vez sacando culo. Que sacando culo. Entonces, una vez, un entrenador me dijo, pues yo le dije, yo, yo, venga, ¿será que yo no soy tan algora realmente y es que estoy sacando culo? Porque como vivía tan traumada de niña que me decían que no sé qué, entonces yo, yo verdad, amor, yo me acostaba todos los días, para que vean que la ley de la atracción sí existe y la conexión con Dios. Yo todos los días, súper chiquita, amor, yo tenía 14 años. Y yo, yo, por favor, que me crezca el culo, por favor, que me crezca el culo. Casual, rezándole a, ¿qué me pasó? Rezándole a Dios, dame culo, por favor. Dame culo, por favor. Ay, eso suena raro, es que Dios dame culo. Ay, no. Ay, no. Pero entiendo, entiendo, amiga, yo también soy, 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 soy. O sea, yo como me di cuenta. Pero entrenaba mucho. Yo llegué. ¿Perdad tú? Ajá, yo llegué a operarme. Aquí. Yo quería cuadritos. Entonces vos ves que cuando, pues vos no, porque cuando te lo hiciste, pero cuando uno se opera, le hacen, por regular, como las líneas, o sea, uno se le para al doctor en pelota y él empieza como a rayarlo a uno, como no sé pa' qué, ellos lo rayan a uno. Entonces el mar me hizo como una línea acá y me dijo, es que, ¿vos en ese escuelo así sabías? Y yo, yo, ¿qué? ¿Qué? Y yo, no, pues no sabía, pero pues seguro, es que sí, tienes una desviación acá en la columna. Parse, salí yo de la operación, yo quedé traumada porque eso fue justo antes de entrar al quirófano. Salí, parse, yo me veía así. O sea, te lo juro. Bueno, quedaba más traumada, ¿verdad? Y parse, no, pero sí, o sea, yo me detallé, o sea, yo nunca había visto eso. Pero es muy normal. Y ese marido yo me veía como así. Imagínate que también me di cuenta, bueno, obviamente las redes sociales, la gente es muy, 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 muy macabra. Muy jodiputa, digamos las cosas, muy jodiputa. La verdad, la verdad. Y yo hice un video en TikTok, de hecho, tiene como 23 millones, Mike. Y toda la gente como comentando. De hecho, en los premios Elliot, una pelada hermosa y divina también con algo, es que yo también tengo lortosis y yo, ¿ves? Porque eso es muy común, amor, es muy común, es simplemente una desviación de la columnita, ¿sí? Pero claro, si somos nalgones, se nota más. Somos. Amor, ¿tú tienes más? Llamo a mi amiga, llamo a mi amiga porque me tiene una fe, tan hijo de puta. Pues es que mis colosios a la afuera para afuera es como de lado, entonces, no sé, es como rara, como una S. Ah, dice por acá. Eso me está empezando a marear eso. Dice por acá, ¿has tenido alguna mala experiencia con alguna marca o pauta? Sí. Yo creo que todos en algún momento, no sé, es que uno por tratar de hacer las cosas orgánicas se puede equivocar, o sea, de verdad, y hay personas que no toman bien, entonces como que en algún momento también, por problemas emocionales, yo como que, no sé qué, iba para un viaje muy largo, no sé qué, hice la pauta muy rápida y después escuché comentarios y yo, pero ya, más nada. Y ya que todos los emprendedores están y dicen, ¿cómo me fue pautando con tal y tal? Y yo estoy como, ay, marico. Eso no está bien porque es que igual a veces no es como te vaya con la pauta, a veces es la imagen. Es que van muchas cosas, o sea, el día, la hora, no sé, pasó una cosa, entonces la atención se fue para otra, el engagement se le bajó a uno porque Instagram lo bañó para alguna cosa. O sea, son tantas cosas las que pueden complicar una pauta o mejorarla porque esas son estúpides y antes le va súper bien. ¿Por qué no dicen y uno trata como que? Mira, aquí me pasó con una marca, parce, que quería hacer que yo viera hacer una persona ver muy, hacerla ver muy pobre, entonces que la hiciera ver es que miserable y yo nunca saqué esa pauta, gracias a Dios, porque me agarré con la marca, igual les cobré, porque yo hice el contenido. Obvio. No salió nunca la luz por decisión de ellos, pero yo grabé el contenido y todo, es que no tienes que repetirlo, hacer que la persona sea más pobre y yo no. No, con todo el respeto, eso va contra ya mis valores, o sea, sí, yo no la hice una señora, parce, salga a mendigar, pues solo porque esta marca, no, jamás. No, eso está mal. Igual le dije, mami, ya le hice el contenido, págueme. Ay, pero es que... Pague. Es mi trabajo, así como yo respeto el tuyo, tú respetas el mío, así de sencillo. Es que la gente es como que, por ejemplo, cuando uno le dan algo por canje, es que, ay, ¿ustedes por qué piden todo gratis? No, o sea, digo, las veces que uno hace canje por productos es porque, primero, pues, uno necesita el producto o lo que sea, y segundo, la historia, pues, de uno vale, porque, pues, para eso trabajamos, para eso estamos acá, para eso tenemos la producción, para eso hacemos nuestro contenido, y nosotros vivimos de esto, así como hay gente que trabaja, no sé, arreglando dientes, pues, este es nuestro trabajo. Y también hay algo muy importante decir, es que la gente cree que los influencers, by the way, detesto esa palabra, totalmente creadores de contenido, artistas, bebé, artistas, chao, o sea, ese influencer me... Es que tenemos una influencia, bebé, en la vida de cualquier persona, o sea, simplemente somos creadores de contenido, artistas. Influencia más tu mamá, tu papá, en ti, que uno, o sea, realmente. Literal. Pero entonces mucha gente cree que el influencer es multimillonario, y a veces no entienden que... Ojalá todos fuéramos Jefferson Cozioes, pero no. Literal. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, es un proceso. Y no, realmente es una mente empresaria, o sea, como que una cosa no tiene que ver con la otra. Y a veces cuando uno se enamora de un arte, o uno se enamora de ciertas cosas, no organiza bien su empresa desde adentro. Entonces, me ha tocado como que la gente cree como por una pauta que uno tiene que hacer y uno está en un lugar hermoso, la gente, ay, tu casa, o estás poteando. Bebé, ojalá, si yo fuera puta, yo publicaría mis servicios en la asesoría. Yo también, yo quiero... Si tú crees que tienes... Pues... Right. Pero bueno, me encanta como la gente piensa, igual todo es... Dice por acá, ¿has peleado o has dejado de hablar con algún influencer? Wow, sí. ¿Con quién? Solo una. ¿Con quién? Ah. Ah. ¿Con quién? Ah. ¿Quién es ah? La gente sabe, la gente me lo pregunta, y yo soy como... Pero pues digámoslo acá. ¿Acá? Sí, ¿con quién? Empecé con M, la M es... ¿M de quién? ¿M de quién? Manuela. Marcela. Marilyn. ¡Ah! Yo no me sabía ese chisme. Sí. ¿Oquendo? Sí. ¿Por qué? Amor, porque hay límites, hay códigos, si somos amigos... Espérate que esto le salió como algo negro. Si somos amigas, hay códigos. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Sí, me... Entendé, entendé, entendé. Me desconcentré, ¿qué estás haciendo? Que le cayó una matica a esto. Oh, my God. Esta mía... ¿Eso qué tiene? No, 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 le cayó una matica a eso. No, pero no. Amor, ¿y qué pasó? No, amor, hay códigos. Ya, yo digo eso. ¿Qué pasó? Hay códigos. No, necesito contenido. Que nos cuentes su verdad. ¿Qué pasó? No, mentiras, amor. Yo hace poquito, de hecho, traté como otra vez como de hablar y como tan. Pero definitivamente cuando alguien cree algo, ya, o sea, lo cree y ya. Pero, ¿qué pasó? Yo no... Por ejemplo, estamos emocionados y yo literal estoy nuevo. O sea, yo no sabía. ¿No sabía? No, te lo juro. Amor, es que yo no me llevo mal con nadie. Y yo creo que hasta con ellos, o sea, como que sería re bien. Pero ya no somos amigas besties. ¿Qué pasó? Amor, Marilyn es... Es muy... ¿Qué? Es muy linda. Yo la amo mucho. Yo la amo mucho. Carolina. Bueno, me tatué. Yo creo que es que el problema es que cuando uno se tatúa con una persona, las cosas como que... Sí, eso es ley. No se tatúes nada con nadie porque va a terminar. Sí. Realmente es que Marilyn estuvo en un momento de mi vida de la tusa. Ajá. Y se convirtió en muy personal mía. Y hubo en un momento en que yo noté muchas acciones que no me sentía bien. ¿Qué acción? Como que yo llegaba a un lugar y sentía como la energía de que pronto habían hablado a mí. Y yo, no, esto no va. No va, no va, no va, no va. Y... Cerró una tumba con teléfono, pues. Sí, yo no sé. O sea, como que... Marilyn chismosa y fue puta. ¡No! Ya se puede no contarle ni mierda. La verdad es que a mí no me gustan los conflictos y la verdad todo bien. Simplemente ya no somos besties. Es como que uno entiende con quién puede ser bestie. Suena yo ya de que aquí no le puede contar las huevonadas. Tal cual. Qué cagada. Qué cagada. Pero ya es eso. O sea, es más que... Como que uno tiene que aprender a poner códigos. Ni siquiera poner. Es que hay códigos que ya están. Límites. Límites. Es como... No le puedo contar mi... A mí me pasa que a veces confío demasiado rápido y suelto. Suelto, suelto, suelto y uno no sabe pararse. Ay, que... Pero... ¿Por qué somos así? ¿Y para qué quieres volver a ser amiga de ella? No, no, no. O sea, como que... La buena. La buena. Es lo que decíamos ahorita. O sea, no estar en la mala con nadie porque pa' qué. Pero ya no nos la va a contar. Ve, piche, contar. Ve. ¿Cuál? No le cuesta cositas breves. Sí. Formada. ¿Cuánto? Ah, no. Esa ya la pregunté. ¿Cuál hacía el lujo más caro que has comprado? ¿El lujo más caro que he comprado mi carro? El que chocaste. ¿Con cómo lo chocaste? ¿Qué te pasa? Amor, una estupidez. Estamos en el lanzamiento de Muxum, de mi marca. Amor, yo me tomé como... No tomen. No tomen así. No tomen ni manito. Es que no tomen. Por ejemplo, yo ahorita me voy volando. Ya empato el guayabo como con una nueva... No, no, yo vi relajado. No, con mi chofer. Yo también sé qué es así. Con tu chofer. Yo sé, van las llaves. Oh, my God. Entonces, entonces... Amor, ¿en qué iba mi carro? Tomaste. Ah, sí. Saliste borracha. No, no, no. No, no, no. Nunca lo hago en eso. No, no, no. Me tomé, fue un Red Bull. Ah, de eso es que borrachan. Exacto. Y más como el éxtasis de que estaba lanzando mi marca. ¡Éxtasis! Ah, no, es que éxtasis de Red Bull quien maneja. Así, pues... Amor. Es que era mentira, mentira, no. Niños no escuchan eso. Como la emoción, la emoción. Epa. La emoción. Estaba con todas mis amigas en mi carro nuevo, ta, 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 ta. Y un momento a otro no entendí por qué había un palito ahí y yo... Ah, me le tiro al palo. ¿Ah, sí? Me pasa. Yo veo un palo y yo me le tiro. Me estresé. Yo veo un palo bebé y yo... Uf. Dicen por acá. ¿Alguna vez te han querido caer o impresionar con dinero? Ay, sí, gas. Ay, ya mí eso no me va. Ay, a mí sí, nadie me cae con eso. A mí me echan es pura parra. A mí no ha llegado el primero que me va a mami al recoger mis Mercedes. Nunca. Ojalá. Dios le da palo al que no tiene dientes. Literalmente. ¿No te gusta? No me gusta, amor. ¿Por qué? Tan así que una vez una amiga me dijo... Es que, amor, te quieren regalar un Rolex. Así. Y yo, amor, no. Tú sabes que no. Amor, ¿yo cómo voy a explicar eso? ¿Yo explicarle a quién? No, no, es que no me va. No, yo no le tengo que explicar nada a eso. Yo llegaría con mi Rolex. ¿Quién me lo dio? Mi viejito. Mi viejito, mi marido, el culo, no me importa. O sea, podrás. Ay, no sé. Es que me gusta como comerme... Es que... ¿Comerte qué? Comértelo así ya. No, no, no. No, no, no. No, comprarme mi propio Rolex. No es la misma sensación, amor. Si a mí me hubieran regalado el carro, no hubiera sido... Pues yo me siento bien comprando mis cosas, pero me sentiría muy bien. Con que alguien le grabé un Rolex, un carro, dale. Bueno, mentiras. Uno tiene que cambiar. Uno tiene que sentirse merecedor. Sí. Entonces, ¿sabes? Yo, si alguien aquí en la audiencia me quiere regalar un Rolex, está totalmente abierta a la convocatoria. De carro, me ha dicho lo que me quiera en un mercado. Bebé, yo me he visto apretada. En momentos duros. Enero, yo les dije... Amor, el año pasado. Se cayó en medio de la influencia. Oh, my God. El año pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Marcas? Pues ya las marcas se activaron. Bacano. Ey, ojo. Marcas. Contrataciones al diem. Publicidad acá. Ese es el número, ¿listo? Exacto. Ya en combo y todo. Amor, dice por acá, ¿has tenido decepciones de personas o marcas con las que has trabajado? Personas, ya sabemos que Marilyn. Marcas, las que hablamos ahorita. Pero, ¿algo más? ¿Otro chisme? ¿Otro chisme? Sí, alguna decepción. Una persona cercana. De pronto yo digo que decepción, yo digo que hablen mal de uno cuando, o sea, y que yo me entere. Por eso yo digo yo, para si tú me quieres no me digas que hablan mal de mí. Dime que las cosas buenas que hablan de mí, ya. Porque eso te puede generar una decepción de una persona y no volverla a ver igual. Total. Entonces, eso, como que cuando me entero de que alguien está hablando mal de mí, o que, o, o, o falsas que de pronto le caen a, a los novios de uno o algo así, yo no puedo con eso. Porque tú sabías que. Siento que dijiste eso porque pasó. Claro, bebé, ¿cómo así? ¿Quién? La ex de este parcero, ¿ves? Es que la ex, la novia de este parcero, del que hablamos en el principio, ella era mi seguidora. ¡Ah! La que yo conocí, ¿qué te dije? Amor, decía, hacia arriba como hermosa, hermosa. Era en el 2019, 2018. Hermosa, te quiero quitar el novio. Literalmente. Marica. Eso es fuerte, ¿no? Y la pelada era muy chiquita, ey. Es bebé, es que, yo digo que los bebés a veces no entienden lo que están haciendo. Pero, marica, date cuenta. ¿Tú sientes que las personas de las redes son muy hipócritas? Amor, a mí todo el mundo me lo dice, pero yo honestamente, yo, yo, yo no, yo no sé. Yo siento que sí. Sí. O sea, yo no sé, yo, corrígeme si no. Son muy hipócritas conmigo. O sea, no todo el mundo, evidentemente, no todo el mundo. Pero, digamos que cuando uno va a un evento o algo así, como que uno siente que no está jugando un personaje y todos somos a... ¿En serio? Pues no sentís eso. O sea, como que todos somos a... Lo que pasa es que yo trato de ser muy yo. Sí, sí, no, o sea, ¿cómo te explico? O sea, como que la interacción que yo siento que tengo con la gente, no todos, porque yo tengo amigos de redes, o sea, Caro, tengo muchos amigos de redes. Pero como que una vez se siente que es muy forzado con ciertas personas. Con ciertas personas, sí, puede pasar. Lo que pasa es que yo, yo no me enfoco en eso, porque si no me vuelvo loca la cabeza. Yo soy como que, doy lo mejor de mí y trato de conectar con lo mejor de esa persona. Si podemos conectar, nada. Y si no, suerte, como, next, siguiente. Porque yo siento que con muchas personas he conectado de manera bonita. Entonces, como, ¿para qué va a perder el tiempo con alguien falso, güey? O sea, sí, yo siento... ¿Cuál es el influencer más falso? Bueno, hipócrita. Con el que has tratado. Wow. Wow. No me digas que ninguno, porque sabés que hay. Pero el que os digas pases es el más hipócrita. Yo creo que... No lo quieres decir, ella ya sabe. Borja no hace nombres. Díganos una pista. Una pista. Pelirrojas. Pelirrojas. Ay, no, pero ya no se hable, porque ya habíamos hablado. Tienes que decir otra. Es diferente, pero no voy a decir nombres, no. Pero otra, otra. ¿Otra persona? Sí, porque ya es a Marín, ya sabíamos. Sí, sí, no, no. Ay, no, no, no. Otra, otra. No, 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 ya. Yo sí voy a decir una. ¿Cuál? Luisa Castro. Luisa Castro, la peor, ¿no? De todas. Yo dejé de hablar una vez con Luisa. Sí. ¿Por qué? Porque Luisa no sabe ser amiga. Ella es una chimba. Luisa es una chimba. Pero Luisa se limpia el culo con uno cuando se le da la gana, esa piroa. Y se lo digo acá. Ella, ojalá veas esto, piroa. Y comente. Y fue. Porque estoy ardida. Y yo sé que claro también. Sí, hijo de puta. Sí, mojo. Hablar con Luisa. Toco ir, hijo de puta, a la casa de ella, ¿será? Pero mentira, yo no la juzgo tanto porque yo a veces soy así también. Yo también, pero es que ella es un nivel descarado. Y yo le dije a Luisa. Sí. Y yo, ¿sabes qué, Luisa? Yo soy yo y yo no vamos a ser amigos. ¿Sabes ya cómo me compró? Me llevó a Barranquilla. Y yo me dejé comprar. Ah, no. Yo le dije vamos. Chao. Vamos, me dejé comprar. Nos reconcilió. ¿Sabes qué me dijo la piróa? Es que vámonos de Barranquilla de reconciliación. Ah. Bueno, ¿usted por qué no me ha dicho eso a mí, amor? Total. ¿Qué lo puedes? Yo no había reconciliado con Caro. Estamos esperando el viaje. Total. Pero ya tenemos que ser más exigentes. Como que nos lleve a Miami. Sí. Con bote incluido, por favor. Salud, hija putica. Porque ya ha pasado bueno en Miami. Yo sí aguanté un poquito hambre. Vibrador cargando ahí en la pieza. Me encanta, me encanta. Me fascina. Luisa, ¿sabes decir una cosa? Yo no tengo, amor. ¿Por qué la gente no me regala uno? Podemos llamar a Luisa a decir una cosa. Es que yo le voy a decir una cosa. Dile, ¿la vas a insultar? Luisa quiere doli locos. Vamos a doli locos. Yo hace rato no como doli locos. Pero no entiendo por qué lo cambiaron y ahora le pusieron maíz. ¿Hm? Sí. Ya no está el original. ¿Puena siempre era así? No. Había uno chévere sin maíz. Nos vamos a quedar con los doli locos. Sí. Pongamos doli locos. That's it. Eso es Luis. Sale el número. Ey, ojo. Censurado. Que me mata esa niña. Censuración. Marica, el problema con el alcohol es que le hace dar ganas a ir al baño. No. ¿Quiere ir al baño? Vaya, vaya, vaya. No. Esperemos un poquito. Es que siento que me va a hacer otra pregunta así fuerte. Yes, yes, yes. Bueno, ya hablamos de la hipócrita y falsa que es Luisa Castro. Ahora sigamos con... Mentira. Es mentira, ¿ves? Mentira. Pues, un poquito de verdad. Un poquito sí. Un poquito sí, pero pues X. Dice, ¿cuál ha sido la fantasía más rara que has cumplido? Con tantos viajes, me tienes que contar que unas pichadas impresionantes por ahí. Nada, amor. En un avión, nada. Nada, amor. Ese es mi sueño. Pues, como mi... Sí. Es que uno como picha en un hijueputa avión. Bueno, hay maneras. El problema es que si es uno comercial, muy incómodo, güey. Sí, o sea, no es como que vas a pichar en un vuelo Medellín-Bogotá. Sí, no, no, no. Volvete serio. O sea, pero digamos en los largos... Bueno, en los largos es más fácil porque apagan la luz y pues todo el mundo está foqueado. Porque como que se va para el baño y sí. Pero sí, es que yo tengo mentalidad de pobre. Es que yo estoy pensando como Cali. Yo no, pero en qué momento. Es de la luz prendida todo el tiempo. Aviones muy chiquitos. Yo la primera vez que estoy en un avión de dos pisos casi me cago. Sí. Eso es demasiado miedoso. Wow, yo no he estado miedoso. Eso es como yo volar en el coltejer. O sea, miedoso. Digo, esto como flota. Mierda, ¿y cómo fue? ¿Qué? Porque es que de dos pisos yo no he visto. Es que yo fui a Qatar, ¿sabes? Fui a Qatar, fui a Estambul. Viajes. Propagando. Viajes al exterior. Sí, entonces... No, ojalá. Bebé, yo se lo juro. Sí, es que uno es como la gente. Ya vimos que prepagando. Bueno, te lo juro, pero yo voy a ser muy sincera. Voy a hacer una confesión aquí en este... ¿Vos qué? Yo siento que está cada vez más lleno. ¿Vos estás vomitándose en el vaso, ¿qué? Bueno, te digo que no estoy tomando. Tengo que ser coherente. A ver, pregú... No, tome. De malas, porque es mi podcast. Digo, si yo no fuera influencer, ¿yo qué sería? Yo voy a ser muy realista. O sea, esto es súper en serio. Eso no es charla. Yo sería modelo webcam. ¿Villy? Ay, me encantaría. ¿En serio? No te paguen por... Me fascinaría. O sea, yo soy muy perra. O sea, yo me encanta grabarme. Yo soy súper de grabarme. ¿Villy? Culeando todo. Y yo digo, yo como, parce... Wow. ¿Sabes? Como que me gustaría... O sea, no sé. Disfruto mucho mi sexualidad y me siento linda. Vamos, amor, enseñame. Entonces, yo sería súper modelo webcam. O sea, súper... Así decoraría mis piezas. Así haría temática. Como, bueno, el día de la bandeja paisa. Me meto fríjoles por el culo o algo así raro. O sea, yo sería súper temática. ¿Vos qué harías si no fueras influencer? Hacia algo exótico. ¿Algo exótico? Ajá. ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Yo qué harías si no fuera influencer? No sé. ¿No sería? Yo no sé. No, tienes que... A ver, alguna... O sea, que hubieras estudiado, que hubieras... O sea, ¿qué? Serías profesional. Serías veterinario. No sé. Yo creo que hubieras sido piloto. ¿Te gusta? Me encanta. O sea, como que en otra vida fui piloto. Pregunta ignorante, machista. ¿Hay pilotos mujeres? Sí. Yo nunca he visto. Pero es cierto que no. O sea, no son como comunes. Pero sí. Tidia muy chimba. Lo que pasa es que esa carrera es bien complicadita. Y no es por eso. Las mujeres somos capas con todo. Pero a veces las mujeres tenemos muchos factores. O sea, que sí quedamos en embarazo. Que sí esto. Y renuncian. Me permitió que es piloto. Él me decía, entramos 30 y nos graduamos 10. Yo, wow. Es que yo no sé si me le subiría un avión a una vieja que choca un Mazda con un palo. Pues, o sea, la vida, Dios tiene sus planes. Gracias a Dios, esta mujer no es pilota. Porque imagina ella por allí en el aire y vieron, bueno, un palo en el aire, pues, difícil. Amor, y manejé una avioneta. Me dejaron. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue? Ese atrevido. Tengo un video y todo en Instagram. ¿Y qué tal te fue? Amor, re bien. A ver, es que el avión se maneja solo. Solo, solo. Lo difícil es despegar y aterrizar. Y un éxtasis. Bebé. Un avión se maneja. Bueno, tía, es que yo escuché que la tecnología así avanza. O sea, como que ellos están ahí de adorno, pues. No, pues es que hay una manera en poner el avión como... ¿En modo automático? Sí, autopilot. Entonces tú puedes como... ¡Autopilot! Porque a mí se me sale... Se me sale... ¡Oh, damn! Y más cuando soy borracha. Siempre me lo han dicho. Yo soy borracha. Y yo... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué padre? Veo, es que ya dos veces a Miami ya... Nacionalidad europea. ¿Ve? ¿Cómo se dice que yo aprendí inglés sola? La necesidad, amor. Amor, yo también. Yo aprendí como los dos porque éramos muy pobres y la parólica solo llegaba a Disney en inglés. ¿Entiendes? Yo un día me dijeron, hi, yo, hi. ¿Por qué es inglés? Yo no sé. I don't know. I don't know. Pero eso no lo perfecciona. Claro, claro. Amor, preparada. Claro, sí. ¿Has usado o usas juguetes? Amor, no, qué tristeza. Tengo que conocerme más, no. ¿Nunca has usado un... Nada, María. Y una vez estábamos hablando, María, Barbie, un montón de eso. Es que es... Esa clitoris, es que es una clitoris que esa mañezada, yo como lo dije. Nunca. Amor, Luisa es adicta a eso. Lo sé. O sea, a Luisa hace que se le quede el celular, pero a Luisa jamás se la quede el celular. ¿En serio? Y esa... ¿Por qué no me dice? No me recomienda conmiguitas. ¿Ves? Y ya tiene como tres, ya le puede prestar uno a un lado bien. Vamos a ver uno compartir un juguete de esos, guys. Ay, no. Ay, no, pero qué sé sentir a tener clitoris. Ah, no, pues yo sí tengo, pues, pero... Amor rico. ¿Te gusta dominar o que te dominen? Las dos. Las dos. Es que sí, uno tiene sus moods. Depende del macho. Depende del macho, del momento. ¿Y en estos momentos qué? ¿Soltera, casada, divorciada? Soltera. Soltera. ¿Hace cuánto? Hace poco. ¿Cuánto? Ya ni sé. Se me han perdido la cuenta de los días. Y podemos ver qué pasó. Pero no tenemos que saber quién es. Nadie sabe. Nadie sabe igual, ¿cierto? Bueno. Yo me conecto en en vivo y no me dicen nada. Yo tengo un chiste, pues, X, como random. Por ejemplo, si yo fuera novia de Miguel, bueno, si yo fuera novia. Ajá. Si yo pelo, que le digo, bueno, Miguel, váyase. No, ¿cómo es? No, no, no. Yo le diría, váyase, Miguel. Bueno. Es muy difícil, ¿no? Es muy malo ese chiste. Es muy difícil. Es muy malo. Pero bueno, entonces. Pero bien, entonces. Perfecto al coro. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás soltera? Amor, estoy soltera porque tomamos la decisión. ¿Pero no pasó nada? No. Es como, es un momento en que los dos nos tenemos que enfocar en nuestras carreras y ya. Bueno. Bueno. Y, ¿cuál es la carrera de él, put... O sea, no, ¿cuál es la carrera? Pues, o sea, a ver. A ver, ¿cómo lo explico? O sea, están en momentos diferentes, ¿o qué? Sí. Pasa, pasa, pasa. O sea, como que estábamos jalando para... No sé, como así. ¿Y cuánto llevabas con él? Cuatro años. ¡Ay! Parece cuatro años. Amor, cuatro años. ¿En qué momento pasa el tiempo así? ¿Sabes qué es lo más interesante? Que yo decía, no, nunca, jamás, nunca, nunca. Y vea, cuatro años. ¿Y cómo vas a tu, Sam? Amor, bien. Ha sido como que... ¿Hiciste el duelo en la relación? Un poco, claro, sí, mucho. Es que una sabe... Una tiene un par... ¡Una sabe! Una sabe que eso va a pasar. Una sabe. Una sabe, una sabe. Pero, pues, bueno. ¡Bueno! ¿Qué vas a hacer? Bueno. Ay, bueno. Pasa muy duro, ¿no? Pasa de las cosas o no peor. Me toca reemplazar la palabra bueno por good. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como una esquirla en el corazón. Como que te recuerdan cosas. Sí, es como que... ¡Oh! ¡Oh! Good. Pero, y por ejemplo... Bueno, vos estabas... No, pero entonces, a ver... Si tuvieras a esa persona acá... ¿Tú quisieras volver con esa persona o ya no? No, o sea, tendríamos que madurar demasiado los dos. Es que... Sí. O sea, yo sé que no es madura. Yo sé que yo soy madura, pero... Pero hay muchas cosas que tendrían que cambiar. El alcohol es una. O sea, te encantas salir con gente que le gusta tomar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? Bueno... Pues, bueno... No, pero... Pero, es que el alcohol... O sea, odias el alcohol. Y eso te mal viaja. Sí. Que digamos, vos ves a tu pareja borracha y te mal viajas. A mí no me mal viaja normal. O sea, el alcohol es algo que está en la vida de las personas. Pero ya después de dos relaciones fallidas por culpa del alcohol, yo ya digo... Ya, entiendo que el amor de mi vida no toma alcohol y ya. Bueno. Vamos a jugar. Yo nunca he... Así que cógelo. Amo, amo. Y cada vez que... Yo nunca he... Yo nunca he... Querido volver con mi ex. La verdad, yo nunca he... O sea, ya no, pero pues... Lo sentí. Yo nunca... Ah, sí, di tú una. Ay, yo puedo ir uno. Me disculpas. Producción, me disculpas. Que me respetan. ¿Qué? A ver, decí te da una. Pero dura, dura. A ver. Yo nunca... Me he besado con dos personas en la misma noche. Ayer. Venga, uno toma o no toma cuando... Me perdí. Toma si lo has hecho. Ah, no. Yo nunca... ¿Lo has hecho, Zunga? Ayer, con vos estaba... Pues no, con... Pues no, con Caro. Ya, Caro estaba en el lugar. Noche y no me di cuenta. Un hombre y una mujer. ¿Yo por qué me perdí eso? Quizás nos pusimos crazies. Yo nunca he... Bandida. Besado a alguien de mi mismo sexo. Tire una. Yo nunca he tenido relaciones en un baño. Yo voy a tomar porque yo creo que sí. Yo nunca he puesto cachos. Y yo ahí pensando. Yo creo que... Yo creo que ella... Ella hizo así, es que... Es que... Ay, viste. Me estamos diciendo que con la última relación ni nada. Pero nunca has puesto cachos. No, amor. Bueno, yo tenía una relación en ese. Y una vez pude por rabia. O sea, me pusieron cachos y yo dije, listo, con la rabia y cueputa. Los va a poner con ganas. Lo disfruté. Amor, es que en mi familia... Me han dicho que es que... A veces hay que sacarse esa espina. Pero tomate por dedo. No, no. Ah, no, espérate. Yo nunca he... Tenido 27 hermanos. Yo nunca he robado. Yo robé cuando era chiquitito. Yo era de ladrona. O sea, en el éxito. No sé cuánta plata le doy al éxito. Bebé, pero ¿sabes qué? La mía sí fue muy boba y me pillaron. Stickers. 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 Yo era osaria de robar stickers. ¿Por qué? No tan weón. Me los pegué la verdad. Pero es que eso era cool, eso era cool. Sí. Yo nunca... Yo nunca he tenido sexo anal. Amor, yo... Parse. O sea, es que yo sabía que este podcast iba a hablar de eso en algún momento. Y dijiste, no, bueno. Porque cuando estuve en el que fue en en vivo, prácticamente todo era anal y yo. Marica, él se va a decepcionar mucho si yo voy a su podcast y le digo que soy virgen analmente. ¿Sos virgen? Y en especial porque pues mi trasero y toda la mierda, pero claro, a mí me lo han pedido muchísimo. Muchísimo. Bueno. Pero yo digo, es lo único que yo puedo guardar hasta el matrimonio. Puedo hacer una pregunta. Bueno, te lo pido. Claro. ¡Claro! ¡Claro! Y no. Y no. ¿Los has guardado por alguien especial? ¿Tú sabías que... Bueno, no? No, pero... Y bueno, bueno, o bueno, bueno. Bueno, 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 o bueno, bueno. Solo diré que a mí el tamaño nunca me... O sea, no. O sea, no, 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 no. Lo tiene pequeño. No, 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 no. A mí el tamaño no importa y me importan los sentimientos. Solo digo que, no sé, pues como que... Está normal un tamaño promedio. O sea, sí, normal. Como así, él es grande, es pa' mí. Él es pa' mí, ya. Bueno. Amiga. Ya me dio calor. Yo nunca he... A ver, tírese una. Yo nunca he... Oye. He hecho el amor y me he grabado. Yo nunca he fingido un orgasmo. Es que siento que si uno le dice al man... Ay, me duele, está muy grande. Le meten más empeño. Uy, no. No. Pero es que qué pereza, no. Pues como que... O sea, yo fingo eso pa' que el man... ¿Para qué duela, no? Ah, se siente así súper hombre y taque. Ajá. No lo has hecho nunca. Claro. Una finge, una finge. Una finge. Tírate otra, tírate otra. Yo nunca he... Tado el beso negro. He tratado. He tratado. Les había monedas de cien. Yo nunca he estado con un man con novia. ¿He estado con un man con novia? No. ¡Guau! Es que saben como más rico. ¿Really? Yo creo que eso es lo que piensa todo el mundo, ¿eh? O sea, me siento mal, porque yo sé que el karma va a venir por mí. Obvio, eso es bien. Y cuando tengo novia... Y ya me pasó. Pero pues igual, normal. Antes, por ejemplo, es como un red flag. O sea, es como... Sí. Pero escribí algo así como... Es que yo tengo mi opi, antes no vi que tenía novia. Ve la pastilla. La pastilla. Ve. Ve, yo nunca... Yo nunca... Me he tirado un peo culiando. ¿Un peo de verdad o vagino? Peo. Yo nunca me he tirado un peo. Pero peo vaginal, obvio. Sí, obvio. Sí, eso pasa por la posición, el aire y todo. Cuenta. ¿Vas a contar? Ah, no, ¿cuenta? ¿Cómo es qué? Sí, cuenta. Cuenta, cuenta. Pues, bueno. Porque te ríen cada vez que digo, bueno, ¿qué pasa? Pero cuento. Porque me metes la esquirla más adentro. ¿Qué es la esquirla? Esquirla. El pene. ¿No has escuchado la canción de Faceway? Le partieron el cora. Esquirla. Yo le digo, mamá, métame la esquirla. Amor, pero entonces, a ver, cuéntanos cómo fue tu primer baji pedo. Yo luego cuento el mío. Mi primer baji pedo. Fue vergonzoso. Oh, Dios. What the fuck? Y es culpa del man, que es lo peor. Que es lo peor. That's true. ¿Cuál es la posición que más da baji pedo? Cuatro, amor, cuatro. Yo por eso no culeo. Lo bueno es que como yo tengo culo pedo, ¿cómo es? Baji pedo. Baji pedo. Trasero. Entonces yo puedo decir, bebé, fuiste tú. Fuiste tú, bebé. No fui yo. No fui yo. La primera vez que me tiré un pedo. ¿Pero baji pedo o pedo? No, pedo normal. Pero no fue obviamente en el acto. ¿Tú te jodas de tu primer pedo? Claro. No, pues no. ¿Yo qué? Con mi expareja. Que yo a mis dos meses cuando nací, bebé, un pedo. Pues un pedo público. Pues que la gente se diera cuenta. Amor, estando con la familia, güey. Como que... Y olía mierda. No. No olía nada. No, es que yo suelo tirarme pedos que... Más fácil como que se escuchan que lo que huelen. Sí. ¿Tú no crees que antes los que no se escuchan, huelen más? Eso es que queman el culo. Que no es como, uf, me quemé. O sea, pasaron cosas. Pero el truco es abrirse la nalga. O sea, llega y se coge una nalguita así. Amor, ¿verdad? Yo tengo curiosidad. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando es por detrás? Por Detroit. ¿Qué quieres saber? Hazme preguntas. ¿Qué pasa? O sea, como que... O sea, como nos preparamos la vagina trasera. Higiene. No, tú llegas... Tú llegas y hay una cosa que... Es como una bombita. Es como una pera. Ok. De hecho, creo que le dicen pera. Una pera con un palito y tú le echas agüita. Y tú le echas así en la vagina de atrás. Así, pum. Y se siente rico y todo. Y tú sientes ya... Dices ya me cagué. O sea, me cagué, me cagué. Y tú vas al baño. Expulsas todo. Entonces, obviamente el príncipe va a ser... Que es con popis. Hasta que hay un momento en que va a ser... O sea, vas a orinar por el culo. Y lo vas a hacer... O sea, obviamente sale amarillito. Hasta que salga agua manantial. Que os digas... Con esto hago las lentejas. O sea, súper limpio. Y ya... Ya estás preparada. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Igual me toca preparar hasta cuando me case. O sea, hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Igual no siempre la cagas. ¿Sabes? O sea, como que uno sabe que a veces uno comió sano. Uno tiene ganas de hacer popón. Entonces uno se... Poco ya relajado. Y los que tenemos estreñimiento estamos re bien. Relajado. Pero es un juego de lotería. No haces el bañado. Claro. Es como que... O... Pues... 50-50. La puedo cagar. O puede estar relajada. Pero sí. O sea, es chévere. Yo he escuchado a mujeres que tienen que disfrutar más allá que allá. Pues que allá que allá. O sea, yo me estoy perdiendo pues. No sé por qué. Si yo tuviera cuca, no creo que haría tanto culantro. ¿Really? ¿Cuál es tu risa? ¿Cuál es tu hijo de puta? A veces estoy tan borracha. Estás empatando la diaya y el colado. Y yo me estoy poniendo prenda. Ve, yo estoy reborracha. Y hoy es jueves. Yo iba a ir a la casa ahorita. Y estamos dory crazies. Dory crazies. Mañana vamos a entrenar. Sí. Me lo promete a las ocho. De la mañana. Pero miranos acá. Amor. No. Vamos a las doce de la tarde. A las doce de la tarde. Después de almuerzo. Amor. Vamos. A Jap. Vamos, pues una cosa. A las once. O en la tarde. Y vamos con Lisa. Vamos con él. Dale pues. Amores. Un aplauso para Karo Pico. Bebé, me gustó este capítulo. Soltó más de lo que pensé que iba a soltar. Cierto. Yo solo diré, pero bueno. 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 Así es la vida. Así es. Aquí van a salir las redes sociales de Karo. Las mías. J. Camilo. Porque ni las suyas son. Karina Pico Ríos. En todas partes. Para que las digan en todas partes. Y nada, mis bebés. Nos vemos en la próxima. Y gracias por haber estado. Mua. Chai. Yo soy toda una diosa. Una diva empoderada y costosa. A muchos les caigo mal. Me ven y no me soportan. Porque de una chimba ya lo dije. No se pierden una historia de mi Instagram. Cuando hago algún like siempre ahí está. Ahí con Dania.